...de presentación, un trámite para que se presentara la asociación de trabajo, pero no existe una orden de comisión oficial que le dé certeza a la antigüedad del compañero. Ahora dicen que la orden de comisión va a salir con fecha 1 de octubre, cuando la cadena de cambios se hizo en agosto de 2023, y en la misma convocatoria reza que los efectos para tal ascenso iba a ser con la fecha 16 de agosto de 2023, que no están en esa parte. Es por eso la actividad de hoy de la incursión. Pues tenemos nuestras instancias, como es nuestra asamblea estatal del nivel, la asamblea estatal de la sección 7, en donde ya se marcará el qué hacer ante estas medidas que ha tomado la autoridad. Ahora insistimos nosotros que SICAM, a nivel federal, que es el sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, y USICAM, que es la unidad aquí en Chiapas, deberían de permitir el debate para que nosotros con argumentos les demostremos que los lineamientos, en lugar de beneficiar a los trabajadores para que puedan algún día llegar a su casa, en un centro de trabajo donde puedan tener una mejor calidad de vida, ustedes saben que ahorita la canasta básica de productos ya no es básica, y es indispensable, y que los precios están por los aires, y la vida es una vida cara, entonces el trabajador necesita de esa herramienta para poder ir ascendiendo y tener un mejor salario. Es eso. ¿Su nombre es otro? Fabián Ezequielo Balcaba Duarte, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de nivel de secundarias técnicas. Gracias por favor.